Si has entrado al vídeo, por favor, quédate, déjate un like y suscríbete, es que esta serie es la menos apoyada del canal Ya hay algo dentro de mí que me está diciendo que no la haga Bueno, el caso es que esta serie hay muy poca apoyada, así que si has entrado al vídeo, por favor, pues apóyala Soy Juan Dan6, hoy toca hablar de ganadores, de, bueno, de camisetas, de ganadores de Copa Libertadores Y venga, pues sin más, vamos a empezar La última camiseta de la que hablamos fue la de 1995 Por lo tanto, hoy toca hablar del campeón de 1996 que fue River Plate con un camisetón que le hizo Adidas La verdad es que esta camiseta me encanta, creo que de toda la serie es de las mejores Y seguramente acabe haciendo un top 7, un top 10 de las mejores camisetas de todas las ganadores de la Copa Libertadores Porque al final, bueno, ha hecho la serie, pues ya lo haré El caso es que esta camiseta seguramente entre en el top, me gusta un montón Es la mítica camiseta de River con el blanco, con la banda en rojo Solo que en este caso Adidas le mete un patrón que queda muy bien con el escudo de River Con una cinta y luego como con una especie de herramienta, no sé Decidme en comentarios de qué se trata porque yo no lo sé Luego las mangas también están bien aprovechadas con diversas líneas horizontales en rojo Que era muy muy chula Y el cuello, ese cuello de solapa que se ve bastante retro Como toda la camiseta, pues termina de culminar en una obra de arte Que así que podríamos decir, me gusta un montón Además que la foto que he pillado se ve bastante sucia, ¿no? Se ve bastante usada, se ve retro y eso es lo que me gusta Ya estoy un poco cansado de lo modernito, que si el PSG, Air Jordan No, vamos al barro con esta camiseta Desde luego un camisetón y como os digo, seguramente este vídeo a mí personalmente es la que más me gusta Año 1997, Cruzeiro se hizo con la Copa Libertadores Y lo hizo con una camiseta que es de la marca Rummel, creo que es Desconocía yo esta marca Y la verdad es que las camisetas de Cruzeiro siempre suelen ser bastante normalitas Por lo menos las actuales, que las hace Adidas Entonces, bueno, pues ya sabéis Pero esta mola bastante, camiseta en azul Bastantes detalles en blanco Quizá un sobrecarga, quizá, perdón Un poco sobrecargada, ¿no? Con tantas estrellitas, no tantos puntitos Lo vemos en el escudo Pero luego también por la parte de la camiseta Vemos, lo que digo, las mangas Pues también detallitos en blanco, no está nada mal Un cuello bastante, bastante extraño, ¿no? Con ese acabado aquí como en pico, por así decirlo Es muy raro el cuello Es muy, muy raro este cuello A mí personalmente no me gusta tanto La publicidad, que también va en blanco Y bueno, una camiseta de Cruzeiro Pues que la gente seguramente Que recuerde con mucho cariño Porque con ella ganaron, como digo La Copa del 97, de 1997 Así que bueno, una camiseta Que no está mal Pero quizá yo creo un poco sobrecargada Pero lo bueno que me llevo de esta serie Es que, bueno, voy conociendo marcas Como esta que he visto a Cruzeiro En ese 1997 Vamos a 1998 El año en el que un servidor Yo nací Nací en 1998 En marzo Y ese mismo año Ganó la Copa Libertadores Vasco da Gama Con una camiseta Bastante, bastante normalita Ojalá lo hubiese ganado River Con ese camisetón que hemos visto Dos años atrás Pero no, bueno Vasco da Gama Tampoco me quejo Una equipación de capa Para este conjunto En este caso Con el blanco como principal La banda en este caso En negro Detallitos de capa Sobre todo en las mangas Que quedan muy, muy bien El rojo En la cruz De este conjunto brasileño Y la verdad es que, bueno Es una camiseta Normalita La verdad Normalita Veo que no lleva publicidad Por lo menos esta foto Que yo he seleccionado Y, bueno, pues lo he dicho Es que tampoco tiene mucho más Blanco y negro Siempre quedan bien Pero creo que hubiese quedado Mejor al revés El negro como principal El blanco como secundario Es verdad que el rojo Le da ese toque distinto, ¿no? Ese toque que destaca Pero yo personalmente No estoy muy contento Con que en el año En el que yo nací Vasco de la Gama ganase Con esta camiseta No por el equipo, ¿eh? Sino por la camiseta La Copa Libertadores De ese año Y la del siguiente año Es la de suscríbete, tío Dejate un like Es que esta serie nadie la apoya Y si no la has dado al principio Tienes que darle ahora Claro, tío Venga, un like 1999 También me hubiese gustado mucho Que Palmeiras hubiese ganado Un año antes Porque esta camiseta De nuevo de Rumel Me parece una precisidad Con la marca al medio El escudito al medio Ese verde característico De Palmeiras Es una camiseta muy, muy interesante Luego el cuello es súper chulo Muy, muy retro A ver, realmente Todas las camisetas Que he estado viendo Son retro Al final son los años 90 Pero la de Vasco de la Gama Es retro Pero de las retro Yo creo que de las más feas De hecho de las cuatro Como os he visto La que menos me gusta Es justo la que el año En el que yo nací Que ya ves tú Que es una tontería Pero a mí me hacía ilusión Que el año en el que yo nací Pues tuviese una buena camiseta Da igual Porque el año siguiente Sí que lo tiene Para mí esta camiseta De Palmeiras Es la segunda mejor de este vídeo Como digo Ese verde mola un montón El tono que utiliza Rumer lo hace muy, muy bien Haciendo una camiseta Pues bueno Elegante A la par que Que no sé Que chula Tiene las dos cosas La parte elegante Pero también chuleta Ojo, mira la camiseta Que llevo Mira este cuello Potentísimo Así que lo he dicho Una camiseta Que a mí me gusta muchísimo Y acabamos la década De los 90 Con la camiseta Del año 2000 De Boca Juniors Hecha por Nike Aquí también os tengo que decir Amigos de Boca Esto es muy simple Esto es muy simple Muy, muy simple Yo siempre digo Que me gustan más Las camisetas de Boca Que de River Y que en cuanto a equipo Siempre me ha gustado Un poquito más Un poquito más River Me mojo No tengo miedo A decirlo Pero es verdad Que en esta serie O sea, en esta serie Este episodio en concreto Me gusta más la de River Es que la de River Está muy, muy top Y esta de Boca A ver, no es fea Al final los colores Son siempre preciosos Ese tono de azul La franja En amarillo Queda bastante bien Pero ya está Se queda bastante normalita Es verdad que creo Que las mangas Tienen como un pequeño dibujo Un pequeño estampado Pero aún así Se queda muy, muy simple Una camiseta Un pelín aburrida quizá Pero bueno Seguramente que a los seguidores De Boca Les dio absolutamente igual Ellos festejaron Cómo ganaron La Copa del 2000 De hecho si no me equivoco Luego jugaron la Intercontinental Contra el Madrid Y puede ser que hiciesen Un partidazo No sé si les ganaron Pero bueno La pregunta del vídeo de hoy Cómo quedó Boca Juniors Contra ese partido Contra el Madrid Que creo que fue del año 2000 Creo que Riquel me estaba por ahí No sé Si me equivoco A mí no me importa O sea yo Face to face Yo ahora podría cortar el vídeo Mirarlo en Wikipedia y tal Pero no, no, no Si me equivoco Pues aquí pongo el pecho Así que mira Si me tengo que equivocar Me lo dejáis en los comentarios Comenzamos la década de los 2000 Con esta camiseta Que hace Nike Para Boca Juniors De nuevo repite Tanto la marca americana Como el club argentino Ganándola a Libertadores Y en este caso sí A mí esta camiseta Sí que me gusta un montón De hecho la segunda O la tercera Con la de Palmeiras ¿Qué más me gusta de este vídeo? ¿Por qué Juan? Si son bastante parecidas Bueno es que aquí ya Nike le mete como unas líneas En la parte de los costados El escudo va al medio El Nike va al medio Que a mí es algo que me gusta un montón Sin abusar tampoco Hay muchísima más presencia Del amarillo en esas líneas Que os he comentado También por las mangas Y al final no sé Es un trabajo un poco más elaborado De Nike Que lo que habíamos visto antes Que era la mítica camiseta azul Con la franja amarilla Esta mantiene eso O sea que mantiene los orígenes Pero además Le mete algún que otro detallito Y desde mi punto de vista Se ve mucho mejor También lo que os he comentado Hace un momento Nike y escudito Al medio queda brutal Así que bueno Una camiseta muy muy chula Con la mítica publicidad De Kilmes Que antes no lo había dicho Pero la tiene Y si no me equivoco River también la tenía Así que compartían publicidad Los dos grandes de Argentina Que se han colado en este vídeo Así que bueno Tú ponen comentarios también Quién te gusta más Boca, River Qué camiseta te gusta más Todo lo puedes dejar aquí debajo 2002 El año en que nació mi hermano Eh... 1998 he hecho un azco yo Con Vasco da Gama 2002 nace mi hermano con Olimpia Las dos camisetas similares ¿No? Al final blanco como principal Negro como secundario Es verdad que cambia Pero son los dos más feas del vídeo Tío Esa es mala suerte Sin tener nada en contra De ninguno de los dos equipos Ya sabéis que Yo Los equipos me dan igual Yo estéticamente Pienso Y digo Lo que opino Sobre las camisetas subjetivamente Esto es mi punto de vista Y a mí esta camiseta Bueno pues no No es de mi agrado La verdad Entré en blanco Con la banda en negro Es verdad que algún detallito También por ahí Pero una camiseta Un poco también cargada ¿No? Como de publicidad y tal Y de hecho me vais a tener que ayudar Creo que Topper Es la marca que hace esta camiseta Pero lo que os digo De la publicidad personal Es En este caso publicidad ¿No? No lo sé Me vais a tener que ayudar Luego las mangas también Bueno no están del todo mal Pero es una camiseta Que hasta Creo que se ve publicidad ¿No? En O sea Pones la camiseta En una encima de otra Y en la parte de debajo Se ve como la publicidad Que suele haber en la espalda Eso O es una marca de agua Del sitio donde he pillado la foto Creo que no Creo que no Pero bueno Camiseta de Olimpia Del año 2002 Enhorabuena A los seguidores de Olimpia Pero vuestra camiseta A mí A Juandam 6 No le gusta mucho 2003 Boca Juniors Ha monopolizado este vídeo Al final Tres campeonatos Y en este caso De nuevo Nike repite Y hace una camiseta Que a mí No me gusta mucho De hecho perdón Yo creo Que esta me gusta menos Que las dos anteriores Es verdad que es muy muy similar A la primera que hemos visto El azul es un tono muy muy similar El Nike El escudo de Boca Esta vez no van al medio Pero la franja Hace como Hace una forma rara No sé cómo explicarlo Como con dos semicírculos En los costados No me gusta mucho La publicidad de Pepsi Me gusta más que la de Quilmes Creo que queda bastante bien Pero la franja queda De un modo muy extraño Demasiada presencia del azul Que ya sé que las camisetas de Boca Son siempre así Pero bueno Yo de mi opinión estética Que creo que Se puede hacer un equilibrio Entre hacer una camiseta clásica Y también añadir un poquito de detalle Para que no se quede Tan aburrida Por ejemplo La del año 2001 Creo que era Pues está muy muy bien En este caso Bueno pues no es así Aún así una camiseta Que bueno Me gusta más Que la de Olimpia Y que la de Vasco da Gama También quizá que la de Cruzeiro Así que Pues tampoco está tan mal Al final el amarillo Y el azul quedan muy muy bien Y con Boca pues También evidentemente Ahora tú ponme en comentarios Pues eso Si Olimpia tenía la marca Cuál era la marca de Olimpia También ponme Que te gusta más Si Rivero Boca Y ponme cuál De todas estas camisetas Ha sido tu favorita Y si has llegado hasta aquí Es importante que dejes un like Que te suscribas por aquí al canal Aquí te voy a dejar El vídeo A la bueno La lista de reproducción A todos los vídeos De las camisetas De los ganadores De Libertadores Sigue en mi Instagram Donde hago contenido exclusivo Activa la campanita Y mañana nos veremos En un nuevo vídeo Adiós